Un saludo muy especial para toda mi gente de San Martín Peras De parte del Grupo Brillantes, zapateando dentro de Chaleana Un saludo muy especial para mi amigo Jorge Martínez, zapateando dentro de mi amigo Y así se baila Un saludo muy especial para mi amigo No lo comparto, vine ahí, no vine, no vine, no vine Un saludo muy especial para mi amigo Rosento Ortiz, sigue destapando su cervecita Recuerda de sus amigos, mi amigo No lo comparto, vine ahí, no vine, no vine, no vine, no vine, no vine No lo comparto, vine ahí, no vine, no vine, no vine, no vine, no vine Este saludo va para mi hermano Agustín Palosar Y para toda mi gente de San Martín Peras Que se encuentra en Maneadero, Baja California No lo comparto, vine ahí, no vine, no vine, no vine, no vine No lo comparto, vine ahí, no vine, 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 no vine Gracias por ver el video Gracias por ver el video